Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Cómo te tiemblan las piernas y cómo el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Cómo te tiemblan las piernas y cómo el cuerpo te suda Yeah, 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 yeah Yo no sé que los pibes, pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo meta Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta Yeah, yeah, yeah Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Que ahora tú estás con el voz Que no darse la voz Periódico de ayer Como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Yeah, yeah Explícale que te gusta como te lo hago Ven, cuéntale que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer de ser infiel Pero que estoy cansada y no quiero esconder Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón no es nuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón no es nuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Y ese momento en que yo todo te lo hago olvidar Y es que conmigo tú sientes como que el tiempo se para Dile que mientes cuando estás sin ropa Dile lo que te hago sentir que ya no puedes fingir Y que conmigo tú te vuelves loca No lo puedes resistir, se volverá a repetir Explícale que en la cama lo íntimo no es igual Confiesare que cambiaste tu forma de pensar Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón no es nuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón no es nuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Dile que solo conmigo el corazón no es nuda Lo que te gusta es que esto es que esto es que esto es que esto es lo que te pasa Oh, oh, oh